Como cada año, CNHTV pone en marcha una programación especial con motivo de la festividad de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta. El próximo reto televisivo comenzará el viernes 6 de septiembre y desde la Iglesia de la Purísima Concepción, donde Canal Huelva ofrecerá en directo la tradicional ofrenda floral y de alimentos que realiza la ciudad a su patrona. El programa, que comenzará a las 6 de la tarde, contará con entrevistas en las que se hablará sobre la importancia de estas fiestas para la capital. Ya el sábado se celebrará la procesión solemne que realiza la hermandad acompañada por autoridades civiles y militares, además de hermandades de penitencia y gloria. Con este motivo, la cadena local prepara un dispositivo especial para ofrecer al detalle el traslado de la Virgen de la Cinta desde la Concepción hasta la Catedral de la Merced. El domingo, 8 de septiembre, día festivo en Huelva, y desde las 7 y media de la tarde, CNH ofrecerá en directo, desde la Iglesia Catedral, los momentos previos a la salida de la Virgen Chiquita. Una vez el paso en la calle, la cadena local prepara un dispositivo especial para ofrecer gran parte del traslado popular en directo, hasta su llegada al santuario.